Decirle que Xochitl Galvez estuvo estos pasados días en Veracruz, allá en Veracruz, pues obviamente se evidencia la falta de arrastre que tiene Xochitl Galvez, por más que la inflen, pues queda claro que a Xochitl Galvez no la apoya el pueblo, la gente de a pie, este es uno de los videos que circula en redes sociales de Veracruz. Unas Xochitl Galvez en Veracruz y ganó toda la cantidad de gente que trae, de hecho no puedo pasar, no puedo pasar por toda la gente, es muy difícil llegar, es muy difícil llegar. Allá en Veracruz, Xochitl Galvez, ya el equipo de producción nos dirá cuando estén listos otros videos que circulan precisamente de Xochitl Galvez. Allá en Veracruz, pues dice lo que quiere con su peculiar forma política de llevar las cosas y fíjense que...